Presumido y egoísta, amante de la vida, ese soy yo No tomo nada en serio y es un privilegio Porque no caigo en huevos del amor A mí me lo decían que a mi vida llegaría La que me rompería el corazón Y hoy maldigo el día en que te conocí Enseguida bailamos una canción Pero yo no pierdo la fe De que algún día me quieras Yo seguiré luchando De una y mil maneras Un loco jugador yo fui Hasta que la conocí Ahora que no doy todo Ella me hace sufrir Un loco jugador yo fui Hasta que la conocí Ahora que yo me entrego Ella se burla de mí Todo se paga And I'm pain It's me I'm a maid You know The king El amar es privilegio y nunca lo toma en serio Hasta hoy Por machista picaflor Choqué con el dolor Y el gran significado de traición A mí me lo decían que a mi vida llegaría La que me rompería el corazón Y hoy maldigo el día en que te conocí Y enseguida bailamos una canción Pero yo no pierdo la fe De que algún día me quieras Yo seguiré luchando Yo seguiré luchando De una y mil maneras Un loco jugador yo fui Yo fui Hasta que la conocí Ahora que yo me hace sufrir Ella me hace sufrir Un loco jugador yo fui Hasta que la conocí Ahora que yo me entrego Ella se burla de mí Yo no consigo como es que yo Me he enamorado así Jamás había creído en el amor Un loco jugador yo fui Yo fui Hasta que la conocí Ahora que lo doy todo Ella se burla de mí Loco jugador, loco jugador Ya me baile a ti Loco jugador, loco jugador Loco jugador, loco jugador Loco jugador, loco jugador Oh